Líderes estudiantiles del Colegio Real de Mares opinaron sobre las conclusiones que dejó el encuentro con el consejo directivo y la rectora del plantel, que terminó con acciones a ejecutar en pro de la comunidad educativa. Priorizamos lo que son la parte de los techos, la parte de los bebedores y ciertos puntos de los acuerdos de pliego de peticiones que estamos pronto ya a erradicar y firmar para la resolución que vamos a tener para la nueva gestión de planes de compra de este año. Lo hemos cambiado totalmente. Destacó el líder estudiantil la cuestión que realizó el gobierno. Valió la pena gracias a los garantes que estuvieron presentes, más que todo para ayudarnos y apoyarnos en este movimiento y esperemos la pronta solución de este problema interno y el próximo problema externo que vamos a llevar a cabo. Por su parte, Julián López Molina, representante de los docentes del consejo directivo del Real de Mares, opinó sobre las conclusiones. Pudimos priorizar las necesidades, teniendo en cuenta especialmente las necesidades de los estudiantes, que se lograran subsanar como los problemas más evidentes que hay en la institución y, aparte de eso, corregir algunos aspectos en los que creemos desde años anteriores se ha fallado, pero que ahora se pueden corregir. Este jueves 30 de mayo, una vez en Barranca Bermeca terminen las jornadas de manifestaciones pacíficas, regresará a la normalidad académica al Real de Mares.